Dos muertos y un desaparecido tras las lluvias torrenciales que azotaron amplias zonas de España. En la Comunidad de Madrid, los equipos de emergencia han multiplicado sus intervenciones para ayudar a conductores y vecinos afectados. Las lluvias torrenciales de la Dana han provocado perturbaciones en el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera. Las autoridades declararon el domingo la alerta roja e instaron a la población a permanecer en sus casas. En lugares como la turística ciudad de Toledo, se formaron pequeñas inundaciones. Madrid no ha sido la única región afectada por el temporal de lluvia. Los bomberos de Cataluña han difundido estas imágenes aéreas en las que se pueden ver grandes zonas inundadas. Una docena de personas fueron rescatadas de sus vehículos y se produjeron cortes de carreteras y trenes.